La información de actualidad y de la provincia del corazón tiene su particular hueco reservado de lunes a viernes en el primer tramo de la fronja de su promesa de este telasenco. Sin embargo, el inesperado ficié de sonso les onegapura transmite y dejo al formato sin su presentadora titular. Tras este anuncio, Marc Caldero ha vuelto a recibir el encargo de presentar ya es medio día. Tal y como ha pedido saber formula TV in exclusiva, el periodista se ponen a la obra y una vemos para el capitán y el espacio de unicorn content durante todo el periodo estival. En este sentido, Caldero es Tomás que ha costumbrado a convertirse en maestro de ceremonias cuando se le requiere. De hecho, una de las últimas veces que pedimos ver al frente a día es medio día fue derrante la bajada onega consecuencia del coronavirus. Medián o después de que a tres medias ispública la incorporación de sonso les algrupo, medias etespanias se encargo de comunicó que Joaquín Prats sería cargo de U.S. medio día de cara a la próxima temporada televisiva. De este modo, el lapso temporal entre la marta de sonso les y la llegada del nuevo presentador titular es recobierto por Marc Caldero. ¿Quién es Marc Caldero? Nacido en Barcelona, Marc Caldero es periodista y se ha librado su carrera en diferentes cadenas de televisión. De este modo, sus primeros pasos lastió en las ondas, mientras que su salta a la pequeña pancha y llego de la mano de TV3. Tiempo después, continúo su carrera como redactora de informativos hasta la cinco y noticias cuatro.